Por eso hay que tener mucho cuidado, muchas veces, cuando la gente comulga en la mano, hace tipo de llevarse la hostia. Por eso hay personas que vigilan y que no se la llevan, porque podría utilizarse. ¿Por qué el sexo, doctor Fall, es tan relevante y se utiliza como una herramienta que podría eventualmente ofender la cristiandad? Mira, hay muchos motivos de eso, pero una de las cosas, el sexo, así como el sacrificio, es decir, la persona que está a punto de morir y que se sacrifican en las misas rojas. Mira, el hombre y la mujer teniendo sexo descargan una energía bioeléctrica muy poderosa. Por lo tanto, esa energía poderosa sirve sobre todo para estos, bueno, magos negros que dirigen estas cosas. Se alimentan de esa energía y, por cierto, dan rienda suelta a sus perversiones materiales, a la lujuria que es el paso previo a lo que quiero llegar en el fondo, que es a las misas rojas y a las aberraciones que realmente ocurren. Les voy a plantear un caso y vamos conversando sobre ese caso. Mira, hay un caso de una niña que se llama Teresa, que fue divulgado en 1989 por un famosísimo programa de la televisión australiana que se llamaba 60 minutos y que tuvo muchas versiones, ¿ya? Esta niña, sus padres se separaron, ¿ya? Y la madre le dejó a su hija Teresa de dos años al cuidado de la abuela paterna. Y fue la abuela paterna la que la llevó a estas rituales satánicos. Y aquí uno tiene que decirlo, ¿quiénes eran? Según lo que ella dice, estaban en Inglaterra, se las llevaban a unos castillos súper millonarios y ahí cometían violaciones, atrocidades que vamos a ir conociendo. Los invito a ver el siguiente testimonio de aquel episodio y lo conversamos. ¿Les parece? Adelante. ¿Quién era el jefe del juego, del culto? En casa era mi abuela. ¿Tu abuela? ¿Te hacía tener sexo con animales? Sí. Con perros, burros. ¿Cuántos hombres o cuántas personas tenían sexo contigo? Bueno, ¿a la vez? Todos los que estaban ahí, que debieron ser unos 20, ¿sabes? De 10 a 20 personas. Si era una ceremonia grande, a veces eran 30. Pero, ¿qué hacía tu abuela cuando estos hombres te violentaban? Usualmente se reía. O sonreía. Como que uno no da crédito a lo que acaba de escuchar, el nivel de derración de esto, el horror. Es terrible. Esos son, mira, esas son precisamente realizadas, esta es una denuncia de Inglaterra, realizada en Australia, pero una denuncia de Inglaterra. Pero se repite en otras partes. Año 89. Igual, si se acuerdan ustedes, esto comienza, acuérdense ustedes de Sodoma y Gomorra, está en la Biblia. Se dedican a todo tipo de atrocidades. E incluso, cuando Lot, acompañado de dos ángeles, los ángeles se aparecen siempre en figura humana. Porque si un ángel se aparecía tal cual, está del esplendor de su luz que caería a un muerto. Y el diablo también lo tiene, pero se le disminuyeron. Es mortecina la luz del diablo, ¿cuál? Entonces, ¿qué pasó? Iba con los dos jóvenes esto. Entra a Sodoma, entra a su casa, y los sodomitas quieren entrar a la casa para violarse a los dos ángeles. Y ahí se le da las cosas bien. Yo tengo dos hijas vírgenes. Primero está en la hospitalidad, y después Virginia es vírgenes. Le ofrecían a su precios, querían a los ángeles. Era tal que sabemos cómo fue destruida a Sodoma. Porque aquí hay una cosa, no es que uno quiera pecar de pacato. Pasa lo siguiente. Cuando se consagra los excesos de carácter sexual como un derecho pleno de todos nosotros. Esa fue la rebelión muchas veces respecto de Dios. Y simplemente hacer con el sexo lo que a uno se le antoja. Y que no haya amor, no haya nada. Solamente algo que sea carnal. Se van extremando las situaciones. Y se van provocando estas aberraciones y degradaciones. Por eso hay que tener cuidado, Torque. En estas cosas, por ejemplo, los sexos con animales. Ojo, ¿qué es lo que sucede también respecto a este caso para que lo vayamos conociendo? Me interesa. ¿Cómo? ¿Más grave todavía? Esto es apenas un poquito, querido Hugo. Hugo, prepárate para lo que viene, querido Hugo. Fírmate del asiento. ¿Por qué? Porque a partir de este caso se supo, por ejemplo, que esta secta satánica de Inglaterra. Entre lo que ella y lo que está en los testimonios y en el expediente de esta persona. Mira, en ocasiones habían bebés recién nacidos que se los metían a unos animales. No te puedo creer. Con el diente abierto los cosían y hacían un ritual grotesco de un nacimiento de un bebé a través de un animal. Ahora. Esto es patológico, ¿no? Patológico. Lo que ella dice, mejor escuchémoslo en la segunda... Teresa. Teresa, y que nos vayamos metiendo de lleno en la aberración de este mundo donde estamos. Vamos, señor director, con la segunda... Durante estas ceremonias, ¿se referían a Satanás o al diablo? Lo llamaban Lucifer. Ah. ¿Qué decían sobre el diablo, sobre Lucifer? Ah, que matar a esas personas lo hacía feliz. Era un lugar grande, caro. Desde el frente parecía una mansión. Tenía un camino grande y enormes puertas dobles de madera. ¿Crees que había personas de dinero allí? Con mucho dinero, sí. No, 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 no